Hola, soy Ángel Valverde y hoy vengo a presentaros el nuevo Korg OP6 SE. Desde su presentación, el OP6 ha sido uno de los sintes que más interés ha despertado en los usuarios y aficionados a los sintetizadores, así que Korg ha decidido ahora presentar una nueva versión con un teclado extendido, el nuevo OP6 SE, ahora con 5 octavas y aftertouch. El OP6 SE Igual que en el OP6 original, el modelo SE se presenta como un sintetizador digital inspirado en el clásico Yamaha DX7 de los años 80, uno de los teclados más utilizados de toda la historia, gracias a su característico sonido creado mediante síntesis por modulación de frecuencia, o FM. Este tipo de síntesis puede generar sonidos con un carácter tímbrico y una calidad únicos, desde bajos profundos hasta pianos digitales cálidos y cristalinos, pasando por fondos, cuerdas, sonidos solistas, campanas o efectos. ¡Gracias! Para crear estos sonidos, la síntesis de FM se basa en unos osciladores, u operadores, como se llaman en este tipo de síntesis, que generan una forma de onda simple, pero que pueden interconectarse entre sí de distintas maneras para crear sonidos armónicamente complejos. La manera en que estos operadores se combinan se llama algoritmo, y en los sintetizadores de FM normalmente encontramos un número determinado de algoritmos ya predefinidos. La síntesis de FM es un sistema que ofrece muchísimas posibilidades, pero también puede ser bastante complicado de manejar, y aquí es donde el OPSIX destaca por encima de otros síntesis de este tipo. Inicialmente, el OPSIX cuenta con seis operadores y 40 algoritmos, una estructura similar a la del DX7, pero su manejo es mucho más sencillo y directo gracias a este panel. El mezclador de operadores. Esta sección cuenta con seis faders que actúan como volumen o intensidad de cada operador, y seis potenciómetros que controlan el ratio o afinación de cada uno. Esto permite seleccionar un preset y editar su sonido de manera mucho más directa que en los sintes FM tradicionales, evitando tener que navegar por menús complejos y ofreciendo además una manera muy fácil de encontrar nuevos sonidos. El mezclador de operadores también permite identificar visualmente cuál es la función de cada operador. Los que están iluminados en rojo son los que están sonando, mientras que los de color violeta son los que están conectados a los de color rojo, para actuar como moduladores alterando su sonido. Además, cada operador cuenta con envolventes para modular la intensidad y frecuencia y otros parámetros importantes como zonas de teclado o de velocidad, lo que nos permitirá acabar de ajustar nuestros sonidos. Una vez tenemos la parte FM clásica configurada, el OPSIX ofrece toda una sección de sintetizador con filtros multimodo, envolventes, LFOs y efectos, más una potente matriz de modulación para asignarle a los controladores a cualquier parámetro. Donde el OPSIX realmente se distingue de otros síntesis basados en FM es en su propuesta de síntesis alterada, que permite cambiar la función básica de cada uno de los operadores por un tipo de síntesis distinta para cada uno. Así, cada uno de los operadores puede tener diferentes funciones, aparte de la básica como generador de formas de onda. Por ejemplo, podemos configurarlos como un oscilador wave folding o como un modulador en anillo o un filtro multimodo. Otro elemento importante es la posibilidad de configurar un algoritmo de usuario. Podemos conducir las señales de salida de cada operador a la entrada de otro operador o a la salida de audio indistintamente, sea cual sea la técnica de síntesis que tengas seleccionada, como en un sintetizador modular. Como podéis imaginar, esto ofrece unas posibilidades sónicas extraordinarias, ya que realmente estaremos trabajando no solo con FM, sino también con síntesis sustractiva, semimodular, wave shaping, aditiva o de modelado analógico. Y podemos combinar el sonido resultante con un completo arpegiador y con un potente secuenciador polifónico. Por último, la nueva versión SE ofrece una polifonía expandida de hasta 80 voces, un teclado de 5 octavas y una nueva función aftertouch que se añade a las muchísimas fuentes de modulación que podemos usar para controlar los sonidos en tiempo real. Para celebrar el lanzamiento del OPEC XSE, KORG ha presentado también esta versión especial Platinum, que estará disponible solo por un tiempo limitado. Espero que os haya gustado el vídeo. No dudéis en dejarnos cualquier consulta en la sección de comentarios. Nos vemos en el siguiente.